Petro, reprobado por más de 60% en cuatro de las cinco principales ciudades. En Bogotá y Barranquilla, la desaprobación a la gestión de Gustavo Petro se ubica en el 60 y 61% respectivamente, en Medellín rosa al 70%, mientras en Bucaramanga casi llega al 80%. Con este panorama todo indica que el oficialismo sufrirá una dura derrota en las elecciones regionales del 29 de octubre. Por José Gregorio Martínez, de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre, la revista Semana y el diario El País de Cali, en alianza con las firmas Guarubo, Ecoanalítica, midieron la intención de voto en las cinco principales ciudades del país, en las que también se puso a prueba la gestión del presidente Gustavo Petro. El resultado deja muy mal parado tanto al mandatario nacional como a los candidatos de su coalición. Frente a la pregunta, ¿qué calificación le haría al desempeño la gestión del presidente Gustavo Petro?, los encuestados se inclinaron en más del 60% por las opciones pésimo y malo. El sondeo se realizó entre el 9 y el 13 de septiembre en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali. Esta última ciudad es la única en la que el día de facto histórico obtiene una valoración positiva, pues el 47,9% califica su gestión como buena y el 8,1% afirma que es excelente, lo que inclina la balanza a su favor con un 56% frente al 44% que lo repueba, 24,9 pésimo y 19,1 malo. El resultado es totalmente opuesto en las otras cuatro ciudades, en la capital donde Petro fue alcalde y que ha sido uno de los principales bastiones de la izquierda, sale reprobado con 60%, ya que para el 26,7% su gobierno ha sido pésimo y para el 33,3% ha sido malo. La valoración favorable en Bogotá es del 40%, considerando que el 29,9% evalúa su gestión como buena y 10,1% como excelente. En Barranquilla los números son similares, para el 29,5% la administración de Petro ha sido pésima y para el 31,5% ha sido mala, lo que suma una calificación negativa al 61% frente a una valoración positiva en el 39%, con 28% que respondió que considera buena su gestión, y 11% se atrevió a decir que ha sido excelente. La peor evaluación, Medellín y Bucaramanga. Medellín y Bucaramanga destaca como las ciudades donde rechazo al gobierno de Gustavo Petro es mayor. En la capital del departamento de Antioquia, Gustavo Petro sale reprobado por 69,9%. De esta cifra, 36% califica como pésima sugestión, mientras 33,9% la evalúa como mala. El resto se distribuye entre el 24,8%, que cree que ha sido buena, y tan solo para el 5,3% excedente, quedándose con 30,1% de valoración positiva. En la capital del departamento de Santander, la desaprobación es enorme, llegando a 79,6%. Pero lo que más llama la atención de esta cifra es que solo el 22,1% fue moderado y calificó como malo el gobierno, mientras que 57,5% lo dudó en afirmar que ha sido pésimo. La calificación favorable para Petro en Santander es de solo 37%, distribuido entre 28,2%, que evalúa su gestión como buena y solo 8,8% como excelente. Se avecina derrota en las regiones. Con este panorama, todo indica que el oficialismo colombiano sufrirá una dura derrota en las elecciones regionales del 29 de octubre. Y es que las encuestas sobre la intención de voto en estas ciudades tampoco favorecen al candidato respaldado por el gobernante del pacto histórico. En Bogotá, Gustavo Bolívar, el abanderado por el partido de Petro, aparece con un lejano segundo lugar de 18,6%, mientras que Carlos Fernando Galán casi lo duplica en intención de voto con el 32,7%. En Medellín, la diferencia es abismal entre el respaldo por el oficialismo Juan Carlos Upegui, 11%, y el opositor Federico Gutiérrez, 53,1%. En Barranquilla, también lidera la preferencia de los electores por un muy amplio margen, el opositor Alejandro Echar, 73,3%, frente a su más cercano rival, Antonio Borges, con el 7,1%. En Bucaramanga, también se observa una importante ventaja al candidato, la coalición opositora de Fernamos Bucaramanga, Juan Carlos Bertram, con el 37,3%, frente a su más cercano competidor, Horacio José Serpa, 13,2%. Y en Gabriel, donde Petro consigue su mejor evaluación, el candidato del pacto histórico, Dani Rentería, aparece en cuarto lugar, frente a tres aspirantes que se disputan en el triunfo con porcentajes más cerrados.